¿Quién está? Yo te doy 5 dólares. ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ay, no! Para acabar de fregar, estuvo con mi mamá. ¿No crees usted, Johnny? ¿Quién? Estuvo con mi mamá, toda la familia de ella. ¿Quién? ¿Por qué fueron a comer a la barra? ¿Quién hay cumpleaños de mi mamá? ¿Quién estuvo con quién fue? La mamá del diablo, la Jenny invitó a la mamá del diablo. ¡Ah! ¡Es representatoria! ¡Ya está sexta! ¡Ya la acepta! ¡Oye! ¡Yo también invitó a la mamá del diablo! ¡Sí! ¡Ya la aceptan, viejo! ¡Es de la familia, ya en la pareja, aquí en Nicaragua! ¡Ah! ¡Difrutando! ¿Será que sí? ¿Vas a estar ahí? ¿Vos separados? ¿Aquí disfrutamos nosotros? ¿Vos separados? ¡Sí! ¡Ajá! ¡La familia disfruta allá y nosotros disfrutamos aquí! ¡Ve a ver qué pasa que le regalé! ¡Ah! ¡Eso es el enero de él! ¡No, yo le dije a él! ¡Ajá! ¡Yo estaba testigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasa es que ya no sabía que si la la gente iba a aceptar! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ah, pues todo me usted se lo acepten ya! ¡Pensé! ¿Te ha gustado mucho? ¿Te ha gustado mucho? ¡Sí! ¡Está bello aquí! ¡Y también la comida aquí me ha gustado mucho! Y hoy comimos el arroz con bolado de frijol así que le dicen de otro nombre aquí. ¡Moro! ¡Moro! ¡Ajá! ¡Moro! Y comimos con pollo, bolado de cerdo y todo. ¡Está rico! ¡De chulada! ¿Ya comieron cerdo asado? Bien, me parece que sí, costilla y todo, de chulada. Hombre, al final de aquí más cortito es muy como venía. ¡Ah, ellos! ¡Es que alguno que... ¡Ah! ¡Eh, Nani! ¡Dímelo, dímelo, Le! ¡Dímelo, Le! ¡A mí sinceramente! ¡Tiene que trae esa dompeta también para acá! ¡Sí! ¡Ah, que trae la dompeta! ¡Para la próxima! ¡Para la próxima! ¡Tiene que trae la dompeta! ¡Sí! ¡No lo andamos conociendo! Sí, o sea, en otras palabras, está bien así. ¡No como la marica de enanos que deja una... ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso como vos! ¡En cambio, este marica como que es mujer de... ¡Ah, ¡Eso! 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 ¡Ese lado, en la hora me parece pura marica, mi! ¡Felid! ¡Es que hay demasiada escada! ¡Uno, esto me lo estaban tocando aquí en mi casa! ¡Que me estoy seguido el mismo! Venga, porque me estoy siguiendo... ¡Felid! 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 ¡Venga, ma! ¡Felid! ¡Venga, ma! ¡Felid! ¡Ja, ma! ¡Felid! 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 es el clima que ya están bajando levantarle en alto, levantarle en alto papito agárrala ahí, agárrala bien, agárrala bien agárrala bien, es que vergüenza agárrala bien papá agárrala, agárrala ya que ya van a volver a ver qué chulada vamos a darle la vuelta viejo vamos a darle la vuelta ahí están las pijuchas hola hola qué chulo qué chulo qué chulo qué chulo qué chulo cómo estamos estamos con todo se perdieron se perdieron vamos a darle la vuelta viejo vamos a darle la vuelta viejo ya le tienes agarrado al primo a la bachata vamos a dar la vuelta viejo a la bachata le gusta bailarla a la bachata le gusta bailarla ella, ella, ella pero yo de en bachata a mi me gusta como las hagas así dale 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 hey 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 mueve la mano así 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 sí ooooooooo bueno bailar otra vez la picha quiere que le enseñe a bailar bachata una bachata quiere que le enseñe a bailar a la chica claro que sí le va a enseñar claro pues me lleva ella llenando bailar envidioso hey 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 así es pues a mi por qué no me empiezo a bailarlo brita brita una brincadita jose jose hay quedó así lo que no me empiezo a bailar no no esta 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 no tenemos energía de bailar como que ya la traen en la sangre va que que si hey 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 y los dos son primos suyos aquí y 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 por un par de horas y 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